Que llevo cansado, llevo cansado. Trato de ponerle la mejor, como sé que le ponen ustedes. Y ahora sí, les tiro la pelota en definitiva, por lo menos en este transcurso de 6-7 clases que tendremos de corrido. Va a ser un poco tirarle la 8 a ustedes, que jueguen al fútbol ustedes, y que me cuenten un poco qué vienen teniendo preparado. Hoy he arrancado con esta modalidad, por lo menos el turno mañana, y la verdad que ha sido muy bueno. Por lo menos han interpretado la consigna, han interpretado por dónde encargar el laburo, han entendido la modalidad del laburo, que ya venimos arrastrando un cuatrimestre ya, y nos empezamos a conocer del todo. La idea era esa, preparar un tema particular, digamos un tema global, todo un grupo, temas particulares pequeños, cada uno de sus integrantes, ir pasándose esa aposta que decía yo para ir comentando cada uno lo que tiene. Y reitero que se ha hecho un buen laburo, así que ojalá que podamos laburar también así ahora, y en las clases que vienen más adelante. Una pequeñísima aclaración, antes de darle pie al grupo que tiene que exponer hoy, porque tal vez una vez que termina el grupo ya no tengo más tiempo para hablar. La clase que viene, o mejor dicho, la semana que viene, no vamos a tener clases, bien. Por ende, el grupo número 2, o por lo menos el grupo que expone segundo, perdón, que es el de Rapari, Domínguez y compañeros, no da el martes que viene, que caería, creo yo, no sé, 18, cae por ahí, termina dando, ahí está, gracias, termina dando el 25, ¿ok? Porque la clase que viene, o mejor dicho, reitero, la semana que viene, no vamos a tener clases, ¿se ve? Bien, ahora sí, grupo denominado 1, o por lo menos grupo 3 en realidad acá, pero el que empieza con el tema 1, que es Enrique Mercado, Ibarra Candelieri y Valdino. Bueno, tienen la palabra a partir de ahora, muy difícilmente los interrumpa, salvo por algo muy puntual o porque se acaban de mandar una burrada tremenda, si no, no los voy a interrumpir y le van a dar para adelante toda la clase a ustedes. Vamos nomás. Hola, profe. Bueno, yo voy a hablar de Joné Gutenberg y voy a hacer la biografía de él, así que bueno, ojalá que le guste. Hola. Bueno, en el año 1400 nació Joné Gutenberg, Mahunzis, Alemania. El padre y la madre se llamaban, no me acuerdo, Elsa y Philips, madre y padre, y él tenía dos hermanos. Una aclaración, más que nada. No se vuelva tan loco en los nombres, por ejemplo, del nombre del padre, de la madre, del novio, del amante, de la novia. En ese sentido, digo, no se la rebusque tanto porque no viene a la cuestión. Después, más adelante, si tiene que nombrar algún socio que tuvo él o lo que fuese, ahí sí viene el caso. Pero la familia y eso, más que nada para que a usted se le haga más cómodo y no se vuelva loco. Siga, siga. Dale, dale. Bueno, como decía, bueno, la madre y el padre eran comerciantes. Y, bueno, él fue uno de los inventores de la imprenta de su época. Y, bueno, a su juventud, a su edad de niño, él fue, no me acuerdo, fue... Orfebre. Era artesano, Orfebre. Trabajaba el oro, el metal. Sí, sí, sí. Bueno, era eso, sí. En su ciudad natal. Bueno, y él, como que, bueno, su madre había heredado una fábrica de friki que le había dado por haber estudiado en la Universidad Flurich, que después hoy en día es Hetzel, que, bueno, es alemán, no sé mucho, pero la madre le había heredado eso por haber estudiado ahí. Básicamente, ese año, su padre había muerto en el año 1419, no se conoce mucho cómo murió, y, bueno, varios años él no estuvo en pisto, hasta que el año 1424, él fue a la ciudad de Estambul, que ahí compró un taller para hacer tallaba o... ¡Ah! Me estoy retrabando. Hacía espejos sagrados para la iglesia, que después, como que la iglesia le gustaba como él hacía su trabajo, y él ganaba dinero haciendo sus obras, también de libros que él hacía, que era único y calculable lo que hacía él. Pero para la ciudad, era como que no... Como que la ciudad no... Como que no le gustaba. No, no era que no le gustaba, era como que la ciudad de él, no había mucha gente que sabía leer y escribir, entonces era el... Como que, bueno, era como perder el tiempo, tiempo, pero bueno. Dos años de éxito que tuvo con los libros, su socio, su socio Furetz, el año 1455, él había ha sido los libros que fueron, para su época fueron exitosos, había hecho casi 55 libros, le faltaba uno más, y como que se quedó sin dinero, y su socio no le prestó más dinero, así que se quedó embarcado a él, y estuvo varios años, varios años sin presentarse, hasta que el año... hasta que el año... Bueno, hasta que él volvió a su ciudad natal. Y fue el... ¿Cómo sale el nombre? ¿En Mauncia? Al Iseo. Sí, en Mauncia. Al sobispo. Creo que fue al obispo. Sí, al sobispo, que bueno. Sí, que bueno, el año... Bueno, ese año, y después, bueno, en el año 1458, él falleció, y sus restos quedaron en... en la iglesia de donde él había... había trabajado en su juventud. Ahora paso con Danilo. Muchísimas gracias, Franco. Bueno, yo voy a hablar sobre... voy a conceptualizar un poco esta época, y voy a hablar sobre algunas técnicas anteriores al novedoso invento de Gutenberg. Bueno, después iba a explicar detalladamente nuestra compañera Camila, pero que... En primer lugar, podemos decir que durante siglos y siglos, el saber y el conocimiento era... elitista estaba... era un privilegio de la élite, sobre todo de sacerdotes y monjes. Los libros eran únicos y de un valor incalculable, y se confeccionaban a mano para la población no tenían mucho significado, ya que nadie, como dijo mi compañero, nadie sabía leer ni escribir. Y... la discusión y la... la discusión de estos libros era, como dije recién, copias manuscritas que se realizaban por encargo, podían ser encargados por miembros del mismo clero o reyes y o nobles, y eran exclusivamente dedicados al rezo. Estas... estas copias que realizaban los monjes, a diferencia de lo que se creía, no... no... no todos los monjes sabían leer y escribir, simplemente copiaban o transcribían signos en los papeles, y esto era fundamental y era muy importante para aquellos encargos de... de libros denominados prohibidos que hablasen de sexo o de entramados internos, por ejemplo. Las letras mayúsculas o los dibujos eran decorados que... eran decoraciones artísticas, perdón, que cada... cada... artesano, perdón, cada monje o cada copista y tanto. Cada copista... Sí. Cada copista lo realizaba según su gusto o según su visión. Eran trabajos muy costosos y muy estallistas por lo que se requerían mucho tiempo, aproximadamente tardaban 10 años para analizar una sola copia. Posteriormente llega a Europa otra técnica que es el grabado sobre madera, oscilografía, que... es documentada por primera vez en China, que se utilizaba para estampados en telas como ropa, para la ropa, y algunos documentos escritos que existen todavía en China datan de antes del año 220 después de Cristo. Esta técnica llega a Europa a principios de la Edad Media, pero bueno, llevaba todo un procedimiento, si bien era un avance, llevaba todo un procedimiento que era el siguiente. Primero se pintaba sobre madera lo que se iba a realizar, el dibujo, el texto que se iba a realizar, posteriormente se tallaba y se extraían las letras correspondientes, se teñía con tinta negra, roja o azul, que eran los colores que existían en ese momento, y por último se colocaba el papel con un cortapéle y se fijaba. Al haberse, perdón, esto no lo dije, al pintarse invertido, luego en el papel quedaba estampado lo que quería, claro, o sea, correctamente. Como dije antes, es un trabajo muy minucioso, esto también es un trabajo muy laborioso, que se realizaba solamente en pocas hojas, esto posteriormente fue creciendo y se empezó a utilizar en panfletos políticos, en etiquetas, en publicidades, lo que tenía era que la madera que se utilizaba era, se desgastaba mucho la madera, no se podían realizar muchas copias de ese mismo molde, y bueno, y además, puedo decir que los impresores fabricaban el papel al cual le otorgaban una marca de agua que era como una firma que con esa marca de agua se distinguían y se reconocían sus trabajos. Estos trabajos fueron creciendo, fueron aumentando su producción hasta llegar a incorporarse en los libros denominados silográficos, que con la venta de estos comenzó un desarrollo y una demanda más importante de los libros manuscritos. Esto generó que no solo se, que lo primero que los monasterios se conviertan en centros de escritura laica y posteriormente con la fundación de las universidades y bibliotecas donde el conocimiento del saber era más accesible, en estos centros universitarios se empezaron a generar talleres en donde se incorporaba, se empleaba a distintos copistas, a más de medio centenar de copistas y se trabajaba como si fuese prácticamente una industria. Todo esto llevó a que aumentara el desarrollo y como dije antes la demanda de estos libros y entonces para esta época se necesitaba una nueva manera de impresión, un nuevo método que posibilite realizar copias idénticas a las que se hacían manuscritas, que sea más económico y que sea más práctico y más dinámico para poder realizar muchos ejemplares en simultáneo. Algo que no dije es que el papel que se utilizaba luego que empezaron a hacerse los libros celográficos se empezó a fabricar un papel de lino y caña aunque era más económico y más manejable. Pero bueno, todo esto generó que se necesite un nuevo método y por eso es que Gutenberg se enfocó en la realización de su novedoso invento de los equipos móviles para poder crear ejemplares de una manera más dinámica y en mayor cantidad. Ese detallado de los equipos móviles lo voy a explicar nuestra compañera Camila que le iba a dar el paso pero bueno, le doy el paso a Enrique que va a hablar de algo en el próximo tema. Un detalle que vos decías de movida llegaban a tardar 10 años o más y bueno con los equipos móviles después vamos a ver con los avances de la imprenta cómo vas a ganar en cuanto a tiempo pero es hasta una locura el tiempo que vas a empezar a ganar porque vos lo decías arrancás en aproximadamente 10 años para llegar a confeccionar y terminar un documento era una locura pero bueno de ahí obviamente los avances después de la llegada de Gutemberg y de la imprenta con respecto a la compañera pequeña interrupción que hago por supuesto también los chicos del grupo me lo comunicaron por privado con una situación personal no puede asistir a la clase en esos casos extremos en los que o por cuestiones de salud o por cuestiones personales indefectibles uno no puede presenciar la clase la presentación de la compañera en cuestión del compañero de quien sea que vaya faltando la hacemos o la vamos a hacer generalmente la clase siguiente es decir que decíamos el 25 un cachitín antes de que arranque el grupo 2 seguramente se le destine esa porción de tiempo a la compañera que hoy no está presente reitero perdón y la última siempre y cuando sean casos excepcionales como este y que me lo avisen de forma privada ahora si no aparece nadie avisa y quiere venir la clase que viene a rendir ahí va a ser más complicado compañero perdón por interrumpirlo cierto que el protagonista era usted y sus compañeros les pido disculpas y siga bueno yo voy a hablar sobre el impacto que trajo en el mundo esta invención de Gutenberg así que ya la primera tirada se agotó enseguida y sus contemporáneos quedaron asombrados por tener por primera vez que había tantas tiradas de ejemplares disponibles y eran todas similares la existencia de la revolución era técnica se difundió enseguida y pronto se pudieron abrir diferentes imprentas nuevos negocios de imprentas en distintas ciudades de Europa también en Venecia el editor Aldo Manucio comenzó a imprimir los grandes clásicos y creo inventaron la letra romana antigua que empezó a extenderse con el corred del tiempo 20 años después de la invención de Gutenberg la nueva técnica de impresión ya se habían puesto rotundamente miles de ejemplares salían al mercado con hasta de mil mil tiradas el pueblo podía acceder a los libros tenían la facilidad de acceder y que a la falvetización de la sociedad les permitió poder tener cada vez más acciones poder abrir como es el número de electores a aguantar acá además que se lo quisieran un gran admirador de Gutenberg fue también fue el ¿cómo es el nombre? el reformador Martín Lutero Lutero, sí que tuvo la idea de poner en marcha la impresión de ¿cómo es? la impresión de ¿cómo es el nombre? ¿una traducción de la Biblia era? sí de más de medio millón de ejemplares así de de la Biblia para difundir sus enseñanzas evangélicas también ordenó que se difundieran 100.000 panfletos también fue otro también aparte de Lutero hubo otros como los reyes las ciudades libres imperiales los imperios que acudieron a esas acciones de las impresiones para poder cumplir con sus adjetivos que necesitaron otra también fue las ¿cómo se dice? las noticias que se difundieron también en las noticias que fue creada en Alemania en Leipzig en 1650 después el nombre bueno es Heimkommden Seidungen el nombre alemán me sale más que se publica en bueno que se hace cada seis días de la semana ¿cómo ves? su posterior desarrollo de Gutenberg con su impresión sentó a las bases del mundo y a la de la comunicación actual y y eso creo que sea la dimensión más importante del mundo de la humanidad todos en contra de los sistemas de los sistemas ¿cómo se dice? bueno que eran todos como las monarquías de iglesias bueno después había los historiadores antiguamente creían que habían sido otros los creadores de esta impresión y no Gutenberg como lo fue también en Avignon ¿cómo sale el nombre del señor? un orfebre llamado Walt Vogel que decía entre 1444 y 1464 que de conocer un arte de de escribir específicamente un arte de escribir alfabetización artificialmente perdón y también en otras ciudades como en Holanda del nombre del señor de un orfebre llamado Koster que nació en Holanda también pero el creador de estos descubrimientos sería Gutenberg pero dada la circunstancia en que se produjo todavía quedan abiertas alguna exentudumbre sobre quién fue el creador de la imprenta bueno ya está ahí y ahora lo pasa a Diego Mercado bien sí en términos generales hoy en día se dice que universalmente que Gutenberg es digamos el inventor de la imprenta bueno por mi parte voy a hablar de lo que es un taller de impresión de tipos móviles o tipográfico como se conoce ahora ¿les sirvieron esos links que les fui pasando ¿les sirvieron? ¿estaban buenos? sí pero el tema de los talleres ahora yo no sé si se puede compartir imágenes yo tengo algunas que otras imágenes porque me sirvió más verlo gráficamente porque tienen muchos términos específicos pero en sí por ejemplo un taller de tipos móviles hoy en día se lo conoce más como tipográfico fue un impulso hacia progreso como habían mencionado ya los chicos pero a la vez con el tiempo fue quedando ya algo obsoleto por el hecho de su trabajo artesanal y demás bueno ese componente nostálgico es lo que hace que hoy en día sigan algunos talleres como museo histórico o con tiradas cortas o tal vez algún que otro editor busque ese matiz antiguo que le da la impresión de esa forma la tipografía en sí es una palabra que da dos definiciones el aspecto de cada texto y sus letras o el arte de trabajar el texto ahí podemos trazar una relación con Gutenberg que digamos que con su invento no solo fue moderno novedoso sino que también tuvo una beta artística que tienen todas las actividades artesanales como por ejemplo la astronomía artesanal las ferias artesanales todos tienen un componente artístico bueno Gutenberg también su inventiva tiene algo de eso bueno como decía un taller de este estilo se distribuye en dos zonas fundamentalmente la zona de composición que es donde están los tipos móviles que son las letras metálicas cada letra metálica y bueno ahí se conforma la frase y también está la parte de la impresión que es donde está la máquina grande que digamos que no sé no sé si habrán visto algunos chicos es una máquina que tiene varias varias funciones en cuanto a la zona de composición hay un hay un oficio de componedor digamos que es el que en donde está una mesa de madera con varios cajones y ahí se separan los distintos tipos móviles las letras a ver si puedo compartirles acá alguna imagen bueno ya estoy impregnado tranquilo tomate el tiempo ahí está ahí compartí un tipo móvil para que vean eso sería el tipo móvil después yo te digo ¿cuál eh? no lo subí al chat lo subí al chat y la composición la zona de composición bueno el componedor pone los tipos móviles en una especie de regla o aparato de madera para poder formar la franja